¡Hey, hey! Registrado como miembros del canal Rango Membresía McNable Muchas gracias chicos por ese increíble apoyo En verdad que la historia está bastante interesante Estamos ya iniciando lo que viene siendo el volumen número 4 Y todos los acontecimientos que tendrán lugar en esta parte de la trama Sin duda alguna van a ser bastante buenos Les recuerdo que tenemos una nueva playlist, en el enlace está en la descripción No dejes de utilizarla ya que es la mejor forma de seguir la secuencia que ha tenido Y sin nada más que decir, comencemos Volumen 4 Capítulo 78 Grond, el sujeto del GoDad Señor Grond, las negociaciones están aquí Aquí está el reporte Entiendo, déjame verlas La luz penetrante en la habitación se había vuelto roja Era una limpia oficina normal Observé los reportes del negocio que mi empleado me había traído Después de ver algunos puntos específicos Moví el reporte hacia mi escritorio Ya veo, jiji Así que esa chica finalmente perdió su espada Relajé mi peso en la silla Se escuchó como un suave sonido La silla, la cual fue recientemente tapizada con el mejor cuero que existe Soportó mi cuerpo sin problemas Sí Su marido también murió recientemente Y ella la vendió para poder pagar toda la deuda del orfanato de una vez Aquí está el objeto en cuestión Lo que fue colocado en el escritorio fue una espada de color verde reluciente Una funda decorada completamente en ocre La espada tenía alrededor de dos pies de longitud Y el mango tenía un toque de Madera como si el trozo de un árbol hubiese sido incorporado en el diseño de la Espada Guau, esto vino de un calabozo de clase a colmillo de dragón del bosque y es una espada mágica de rango 4, la espada hoja de piedra Al pararse y desenvainar la espada, reveló una hoja de color del acero De todas las armas encontradas en los calabozos, hay muchas que tienen su propia fuerza mágica Esas armas mágicas no son raras, se pueden cambiar materiales y otras cosas con la habilidad de un herrero En alguna gran ciudad no es difícil encontrar una y comprarla Las armas y armaduras que han sido afectadas por magia constante tienen un efecto de poder mágico imbuido Sin embargo, para equipamiento que tiene magia desde los calabozos, hay un efecto de magia inusual adicional Un efecto especial muy fuerte que puede usarse dependiendo del usuario Puede provocar un enorme fuego de dragón, puede dar fuerza inimaginable Se puede flotar en el aire por cortos periodos y otros cientos de usos que no son solo para el uso en batalla Pero estos efectos no pueden ser reproducidos por manos humanas Es por eso que estos efectos especiales y su fuerza son únicos y exceden el rango 7 en su apreciación Un rango 4 de espada mágica podría al menos ser equipada por el mejor aventurero Al nivel de que la más decente familia real no podría permitirse Verla en persona me hizo sorprender un poco Bueno, tomó un poco de trabajo obtenerla Seré capaz de limpiar algo del inventario muerto, pero aún así fue un leve golpe obtener esto ¿Qué? Esto es a lo que me refiero, con inventario muerto Pero, ¿cómo? Apuñalé la espada y atravesé el estómago del empleado que me había tratado tan groseramente Sus ojos bien abiertos no podían entender la situación Y mientras miraba hacia abajo viendo como la espada lo atravesaba, volvió su mirada hacia mí ¿Por qué? ¿Te burlaste de mí? ¿Crees que puedes salirte con la tuya con una espada falsa como esta? Esto es diferente de una espada mágica creada en un calabozo Era cierto que la espada era verdaderamente un buen objeto Sin embargo, la magia imbuida en una espada creada en un calabozo es un poco diferente de los Efectos de magia dados por los herreros Podría ser que si yo hiciera negocios con la familia real para vender esta espada falsa Si fuera a hacer eso, hubiese perdido mi lugar como el presidente Como si hubiese pensado que esta cosa era auténtica, insecto Saqué la espada y me moví alrededor del escritorio para pisar muy fuerte a ese empleado Un imbécil como tú no puede ir en mi contra, basura, por tu culpa Todas mis otras negociaciones se van a retrasar, ¿cierto? ¿Es tu tiempo tan valioso como el mío? Ahora debes compensarme por todo esto Seguí pateando al tipo una y otra vez para intimidarlo Esto fue, se supone que sería para el príncipe de Garland Para mostrarle lo mucho que valoro nuestro negocio Insecto, tú y esa perra del orfanato me están causando mucha pérdida de dinero Hace un mes que recibí una orden para esta espada de esa familia El príncipe quería la espada más fuerte para el festival militar de su imperio Así que me fue dicho que cualquier cosa que encontrara, tan rápido como pudiera encontrarlo Se me recompensaría muy bien Tengo cosas normales en el inventario también Pero me tomó un tiempo encontrar algo cualificado para un poco de dinero extra Entonces un orfanato que abrió en el borde del pueblo llamó mi atención Fue inaugurado por un ex luchador muy competente que se había retirado debido a sus lesiones Se había endeudado bastante a lo largo de los años Y ese mismo aventurero había muerto un par de semanas atrás debido a un desafortunado accidente Después de ser acorralado en un precipicio Por eso, cuando fuimos a comprar la espada que él había dejado a cambio de salvar su negocio Ella dijo es un recuerdo de mi esposo y desde entonces fue muy reacia a vender la espada sin importar el precio Ag, ag, ag Seguí pateando a ese pedazo de mierda que estaba ahora mirando al infinito con ojos vacíos Pero eventualmente me quedé sin aliento hasta que mi sangre se había calmado Ahora con la cabeza fría, empecé a pensar Quizás el orfanato ya había entregado la verdadera espada Aunque fuera falsa, ya había escuchado al respecto incluso antes de las negociaciones con el imperio Y este insecto no era tan estúpido como para no darse cuenta de que era falsa si no estuviera tan bien hecha Si no usó su cabeza en esta compra, tendré que cortársela Si es así, la real espada hoja de piedra debería estar guardada en algún otro lugar Hasta cierto punto podría haber sido comprada por un magnate ladrón es la cabeza de otra gran tienda Por supuesto desde que yo era el original magnate ladrón Estaba en la capacidad de matar a alguien así sin ningún problema No, incluso si había algún problema, podría resolverse con un poco de dinero Pero la situación que venía después Maldición, lo arruiné Desde que el dinero que usé para obtener algo ya no estaba en mi poder He matado al tipo frente a mí sin pensarlo Pero, ya que nadie sabe lo que sucedió No hay forma de que ellos puedan esconder la espada real en un lugar que todos conozcan Debería haberle preguntado dónde la tenían escondida antes de matarlo Él debería haber sabido algo al respecto Entonces encontrar esa maldita cosa habría sido cuestión de tiempo Supongo que la cantidad que perdí en este intercambio supera con creces el dinero que pensé que recibiría Maldición, insecto ladrón de dinero, ladrón Porquería de títere Ahora que me di cuenta de la gran suma de dinero perdida Mi furia empezó a patear el cuerpo muerto alrededor de la habitación Tú robaste mi dinero, vete al infierno Insecto Pelear por dinero, tomar el dinero por el que peleaste para gastarlo en grande Y entonces ver todas las extravagancias del mundo es mi pasatiempo El dinero lo cambia todo Comida, casas, ropa, posición, armas, nombres, poder, destino e incluso países En este mundo no puedes ser feliz sin dinero En orden de satisfacer cualquier cosa necesitas dinero Todo tiene un precio en este mundo, decidido por el dinero El dinero decide todo, non boys, aprende algo dinero Para mí, el dinero era como el oro, el dinero me garantizaba cualquier cosa Agarrar dinero, 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 para hacerme el hombre más rico del mundo Sí, yo más que nadie G, bueno, no podemos solo dejarlo así Para el uso final de la espada Apuñalé su espalda y soné la campana que estaba encima de mi escritorio con un clank line La campana mágica sonó entonces en el cuarto de las asistentas y una mad vino a mi habitación S.R. Ground, ¿usted llamó? Eh, a esta mad no la había visto antes, quizás fue uno de los reemplazos de aquellas de las que me decise después de violarlas Limpia la habitación y por supuesto, limpia esta espada también Llama al crematorio para lidiar con el cadáver Ellos se encargarán de todo por ti Regresaré en un rato, así que asegúrate de dejar la habitación en su estado original O, un, o que, u, señor Dejé a la pálida mad en la habitación y di una caminata alrededor de mi querida mansión Tenía muchos documentos que todavía tenía que revisar Pero no tenía intención de trabajar en ese cuarto por el momento No puedo trabajar en un lugar que huele a sangre Los pasillos estaban llenos de costosas pinturas y trabajos de arte La alfombra fue hecha en el mismo lugar que la del emperador, extravagante Por lo menos podía decir que esta mansión era más costosa que la mayoría de algunas familias reales El lugar al que estaba caminando era mi habitación, repleta de trabajos exquisitos Una cama de docel con una jarra para lavar al lado de la mesa Una librería repleta de libros, alfombras, cortinas, pinturas decorativas, jarrones llenos con flores Todo mandado a hacer Un cuarto con la definición de que el dinero puede comprar cualquier cosa La montaña de oro que había construido y la habitación que la representaba era el lugar donde me sentía más en casa HMPH, me he aburrido de esta pintura Es momento de buscar una nueva pronto Vine aquí para relajarme y tomar una pequeña siesta por la tarde Tomarse todo este tiempo también era debido a que la oficina tiene que airarse para deshacerse de ese olor El crematorio es especialmente hábil en resolver problemas como esos No sentía ni una pizca de culpa por matar a ese empleado Igualmente se iban a encargar de eso Cambié mis ropas que todavía tenían la sangre de él Y soné la campana que estaba sobre mi cama Después de unos momentos, un golpe en mi puerta hizo ruido Entra Usted me llamó, señor Una voz ligeramente baja y tosca respondió A medida que un hombre delgado y un poco mayor entraba con un abrigo Su cara estaba llena de arrugas Y su bien mantenido cabello blanco demostrada su edad Pero este hombre de ojos azul y verde tenía un silencio y una fuerza que no conocían el tiempo Fechner Lerot Él era el antiguo mayordomo en el Gold Ad Y también el director del mismo Rápidamente se encargaba de cualquier problema Fue usado para el público También para asuntos privados Fechner, dale a Nonorik una tarea Él está trabajando así que dile que venga a mi oficina después de cenar Desde allí, dile que cambie las pinturas de mi cuarto a su propia discreción Así se hará Le diré después Estoy tomando un pequeño descanso Por favor despiértame en media hora para la cena Así se hará Por favor descanse bien Fechner entonces hizo una reverencia y se fue Bebí un vaso de la jarra llena de agua y me dispuse a dormir en mi querida cama Maldita sea, los precios siguen subiendo Sabía la razón del porqué Últimamente, el rumor de que monstruos mágicos se están atacando se había empezado a esparcir Esos monstruos mágicos, aunque no eran reconocidos por los líderes de los países, eran definitivamente del país mágico Esto sucede porque no era bueno reconocer el lugar como un país en primer lugar Las pequeñas luchas con ese país mágico nunca han cesado y seguían ocurriendo aquí y allá Hace 50 años, los monstruos mágicos tenían un pequeño país y reuniendo información de varios lugares, la historia dice que ese era un país muy pobre Lo que se dice ahora, es que el señor de todos los monstruos mágicos, el verdadero líder ha aparecido ahora, o al menos, eso es lo que dicen los rumores Él no es solo el líder de esas bestias mágicas, puede destruir el mundo entero, es realmente el rey de los monstruos Desde que ese lord ha llegado, hay un rumor de que los monstruos mismos se han preparado para una gran batalla Por esa razón, el precio de todo ha empezado a subir Incluso así, aún se pueden conseguir algunas cosas, pero no es que sean súper baratas tampoco A medida que las personas se vayan calmado, todo estará bien Lo que es importante es saber el tiempo del repentino cambio de precios Si eres capaz de notarlo, se tiene una oportunidad de estimular el mercado Señor Grunt, he venido, usted llamó El compañero que vino sin tocar era un andrógino, un joven agudo que parecía un poco como a una mujer Él tenía una boina sobre su largo cabello rubio y un traje negro típico militar sobre una camisa blanca Podías ver sus pálidas piernas bajo sus pantalones de ruedo alto, no parecía algo que un hombre usaría Nonorik, te he dicho que toques antes de entrar No es un gran problema, ¿cierto? Soy un niño así que perdóneme No me llame Nonorik, dígame Nono, ¿ok? ¿Qué quieres decir, chico? Has dejado crecer ese cabello por los últimos cinco años Es solo que nadie sabe realmente cuál es tu edad H.M.N. Yo tampoco la conozco Pero el corazón de Nono sigue siendo el de un chico inocente No es extraño cuando tanto tu interior como exterior lucen como un niño Después de ese exagerado espectáculo, su cabello cubría sus hombros, caminó hacia el escritorio y posó su trasero en uno de los extremos Extrañamente, el escritorio no se movió ni un milímetro Entonces, ¿cuál es la historia esta vez? ¿Vas a mandarme a hacer algo? Nono es muy bueno en tortura, incluso matar Pero esta vez puedo jugar con el objetivo, ¿cierto? Nonorik estiró su cuerpo en la misma manera que un niño llega para rogarle a sus padres Sus ojos dorados brillaron sin ningún signo real de malicia Muy mal, no hay tortura ni asesinato esta vez Solo necesito que busques algo Lo necesitamos rápido Así que si tienes que matar, adelante, puedes divertirte Pero por cada día que pase, tu ganancia se reduce ¿Qué? No hagas eso, abue La manera en que mostraba su descontento presionando sus labios y resaltando su cuerpo casi lo hacía parecer como una niña Dijiste que me darías todos los juguetes de tortura que necesitaba Es por eso que me contrataste en primer lugar, ¿cierto? Parecía que lo que estaba dentro de él no era inocente o puro en absoluto Pero esa crueldad era su verdadera naturaleza Necesito a alguien inteligente, por eso te escogí Tenía dos condiciones para ti, ¿cierto? La primera era que tenías que conseguir una recompensa para obtener todos esos asquerosos juguetes que tanto quieres ¿Cuándo lo hiciste con ese aventurero del orfanato? Te di uno, ¿cierto? Uh, sí, supongo que lo hiciste Como una niña pequeña mostraba su propio egoísmo Nonorik puso su dedo en sus suaves labios y dirigió su mirada hacia mí Te daré algunos favores sexuales para esta noche Solo déjame divertirme un poco más con mi trabajo Lo siento, pero no tengo interés en hombres Él dejó caer sus hombros hacia mí como si fuera una dama de la noche Que había sido rechazada la primera vez Y habló en ese tono seductor de campana otra vez Hasta que lo intentes, nunca lo sabrás, ¿cierto? Puedo darte todas las cosas que quieras Te dije que no estoy interesa en eso No es divertido a menos que pueda hacer lo que quiera con una mujer sin pagarle dinero HMPH, pervertido ¿Qué clase de fetiche? No necesito que me lo diga un tipo que viste como mujer para tentar hombres Lucía como una gema Pero es imposible de que yo fuera seducido por él No había forma en la que estuviera interesado Puedes solo hacer el trabajo con las herramientas que se te han dado ¿Qué? Imposible No es divertido jugar con solo un esclavo Necesito molestar Y atormentar a alguien en orden de sentirme bien con la pareja con la que estoy Nonorik retrocedió como si estuviera oliendo un erótico olor de tortura Si completas esta tarea voy a darte lo que quieras Si puedes hacerlo en dos días, voy a darte dos esclavos, así que andando Después de escuchar eso, Nonorik lucía como si llovieran montañas de dinero, sonreía brillantemente ¿Qué? ¿En serio? Si Eres realmente generoso Para ser honesto, el esclavo que me diste del último encargo sobrepasó su límite al jugar tanto con él y lo rompí Sai Los esclavos no son baratos, sabes Solo con sus habilidades, él era un precioso activo Su intuición era aguda, sus habilidades para matar Él se excitaba fácilmente, pero su cabeza funcionaba increíblemente rápido y podía colectar información Habría sido mejor que este asesino buscador del placer no tuviera gustos tan extraños, pero era bueno en lo que hacía Estás buscando la espada hoja de piedra Probablemente fue tomada del orfanato recientemente y ocultada en algún lugar desconocido Ah, esa era la espada de ese hombre que asesiné Él debería haberla traído consigo en el bosque Uno de mis empleados trató de obtenerla Bueno, ya me he encargado de ese pedazo de basura HMP, ok Entonces, tiempo de buscar ¿Qué? ¿Qué sucedió? El afilado sentido de Nonorick colocó sus ojos sobre la ventana Sin embargo, la única cosa afuera era la luna y la ciudad envuelta en oscuridad Bueno, quizás fueron mis nervios Tengo el sentimiento de que algo estaba ahí HMP Nonorick dijo eso con la cabeza inclinada y un dedo en su labio inferior Entonces, el sentimiento se hizo tenue y Nonorick respondió encogiendo sus hombres Andando Nonorick Tendré tu recompensa, tus juguetes estarán listos para ti, ¿ok? Entendido Él sacudió su mano en despedida sin siquiera voltear De esa forma, Nonorick dejó la habitación Boa, eso fue peligroso Pensé que me había visto Estaba en un árbol hueco manteniendo la distancia de la compañía de comercio Grond y la ciudad Sentí un escalofrío repentino de que él habría notado mi presencia con mi propia intuición de alma No quería ser encontrado todavía Lamento lo repentino Había alado a mi nariz y a Surya a las hojas que estaban detrás de mí Fue malo debido a que por esa razón ambas ahora estaban envueltas en mis brazos Estoy bien, pero como dices, es mejor ser cuidadoso con estas situaciones Sí, fue un seguro para que no nos descubriera Pero nunca pensé que ese chico estuviera conectado con Grond Fruncí el ceño levemente al inesperado evento Usé un telescopio para ver lo que estaba pasando Pero fui un poco sorprendido al ver a Nonorick entrar a esa habitación Yo, por supuesto, no fui capaz de escuchar su conversación Pero solo verlos de esa forma significa que están estrechamente relacionados ¿Conoces a esa chica? Sí, un poco Verán, no tienen memorias de él como alguien de quien vengarse así que no lo saben La primera vez que vi a Nonorick Fue en un encuentro rápido mientras estaba de viaje para deshacerme del Señor Mágico Así que sabía un poco sobre él, además de su rostro Aún así, su manera especial de pelear hizo una profunda y memorable impresión en mí Pensé que era una chica así que el modo en que soportaba el dolor me asombró Entonces al final del emparejado encuentro nunca olvidé un detalle que me Molestaba él es un chico, ¿cierto? Bueno, vamos a dejarlo para después No deberíamos hablar al respecto aquí tampoco Así que vayamos a la casa de huéspedes Como desees Entendido Saltamos del árbol y nos mezclamos con los aldeanos del pueblo Desde mañana conseguiremos más información Necesitamos saber cómo él y Nonorick están relacionados Parece que estaremos ocupadas Máster Suena divertido Justo como si un costoso plato de comida fuera puesto frente a nosotros Sus ojos Brillaban y estaban sonriendo Imaginando lo que podría pasar a partir de ahora Ok mis youtubers, hasta aquí llega esta parte tan interesante de la historia Un personaje nuevo y enigmático que es Veremos si es o no un objetivo de tortura por parte de nuestro protagonista Como siempre se han disfrutado de resumen y quieren ayudarnos con un like en comentarios Pueden hacerlo Les recuerdo que en este nuevo volumen tenemos una nueva playlist La misma les va a estar apareciendo en pantalla Y de igual manera en la descripción y en las etiquetas se encuentran los enlaces para poder utilizarla No debes usarla ya que siempre es la mejor forma de seguir la secuencia de contenido Y poder disfrutar de todos los videos de forma fácil y sencilla Y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente resumen Hasta luego